Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de GTA Online Ya llevaba tiempo sin traerlo, bueno quería esperar un poquito a ver Para saber en que fecha salía el de la Play 4 Que tengo muchísimas ganas de comprarlo Y me diréis, que voy a hacer hoy en GTA Online Y os voy a decir, voy a cumplir la mayor misión Y la más grande que he hecho en ningún capítulo En ningún vídeo del canal Y va a ser cambiarme el color de pelo Vale, me diréis, porque te vas a cambiar el color de pelo Porque me ha cambiado, o sea, me vuelve calvo Me cambia de color de pelo, me cambia de peinado Me cambia de todo, o sea, el mismo juego O sea, sin cambiarlo yo Y yo tenía el pelo negro, coño, después de ser calvo Oh, mis cochecitos A ver, pues para la misión de hoy Vamos a elegir un coche ahí todo guay A ver, oye ¿Eh? Espera un momento Yo ahí no tenía ese coche Tenía otro coche, ¿no? Oye, yo recuerdo que tenía otro coche Bueno, venga, da igual Está en el otro garaje Que teníamos otra casa Es verdad, vale Mmm, pues nada Vamos a coger este cochecito Que es el último que compramos Tengo que comprar el ¿Cómo se llama? El Lamborghini este que está No me acuerdo cómo se llama en el juego ¿Eh? Lamborghini No, no sé Bueno, ya sabéis cuál digo El cochazo es el Lamborghini Veneno, me parece que sí En realidad el coche real Es el Lamborghini Veneno Está basado en ese Ah, no, en el sexto elemento Lamborghini sexto elemento Poner un Google Y ya veréis cómo es el coche exacto O sea, es exacto el coche Y... Y nada, bueno Un Lamborghini que me gusta bastante Pero a mí el A21 No sé qué más me gusta ¡Mira, mira! ¡Qué cochazo tengo! ¡Guau! Pues vamos, vamos para allá Eh, deciros Os voy a avisar A ver Los capítulos no sean muy largos Eh, porque Ahora estoy de mudanza Quiero traeros un capítulito diario Para que estéis, bueno Para los que sigáis el canal Para que tengáis un poco de todo Pero Y ahora viene el pero ¡Oh, no! Pero no! Eh, las buenas noticias Van a venir ahora Y es que El 1 de septiembre Incluso igual antes Ya te... Ya empezaremos en directo Y voy a hacer GTA online Con suscriptores Y todo eso O sea, haremos misiones Haremos tal Y todo en directo, ¿vale? Mientras podéis Jugáis conmigo Podéis ver Cómo... Cómo lo hacéis ¡Tachán! Vale Pues voy a aparcar aquí Todo... Todo bien A ver Esto era Que me acuerde yo un poquito Eh... Inventario Carrera ¡Uh! Rápido chat Acceso Aquí voy a poner nadie Porque... En principio Lo pongo... Lo dejo abierto Cuando estoy con gente ¿Vale? Pero... A ver ¿De dónde se entra, tío? Estoy intentando ver la puerta Aquí, aquí, aquí está Vale ¡Hola! ¿Qué tal, señor? Sí, quiero cortarme el pelo Como... ¡Mira, mira, mira! ¿Qué corte de pelo él tiene, chaval, eh? El chaval viene preparadito Chaval Yo vengo con cara de malo Mira, mira, mira Qué cara de malo tengo, eh A ver Barbas Vamos a ver ¡Oh! Si tenía barba y todo Me ha puesto barba, en serio ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! Qué bonito Un mustacho No, a ver Ya, en serio ¡Oh! Esto es a lo Tony Stark Soy Iron Man ¡Uh! A ver Vamos Afeitado Es que afeitado parece un poquito... No sé A ver, ¿cómo es? No sé Bueno, primero el peinado A ver Vamos a cambiar No sé Es que no sé cuál elegir, tío Ya me está mandando Bueno Los que me mandéis mensajes Ahora ya aviso Mientras estéis viendo el capítulo Uniros a mi partida Simplemente O sea No quiero uniros a todos Porque, claro Uno me dice Únete a la mía Luego otro Únete a la mía Y al final Pues es un caos para mí Uniros a la mía Y ya está Y todos jugamos aquí ¡Eh! ¡Va, chaval! Con cresta, eh Mira, mira, mira ¡Oh! ¡Qué guapo soy! A ver Rapau No ¿Cuál os... Mira, mira, mira ¡Oh! ¿Cuál os gusta a vosotros, tío? Es que no me convence ninguno de aquí, tío A ver Tendrían que poner el pelo Y después los colores No Todos colores aquí ¡Oh! Esto es a lo guitarrista Mira, a lo afro No, a lo afro no Eso no es afro ¿Este es el que tenía yo antes? No sé si es este El que tenía yo No, este es demasiado Punquero A ver Este es el que tenía yo antes Sí, ¿ves? Pues no sé cuál coger, eh La verdad ¡Hala! Pues me voy a poner este Venga ¡Oh! ¡I love! ¡I love! Y hoy también Aparte de cortarnos el pelo Vamos a comprar un poco de ropa Y vamos a irnos a las clases de vuelo Y también hay un concept nuevo, tío A ver Maquillaje ¿En serio, tío? Mira Labios rosas Labio compartido No, no Maquillaje ni de coña Y esto, pues Mira, mira, mira Pues Mira, mira El de Machine Head, tío Ay, el de Machine Head El de Motorhead A ver Qué feo son, tío Pues Yo igual voto este Que es un poco Este que es barba De un día o así Para mí es de unas dos horas Pero Me crece la barba una leche Vale ¡Ostras! Me hace viejísimo, tío ¿Cuánto me he gastado en esto? No No me habré gastado dos mil y pico, ¿no? Por favor Dime que no, ¿eh? Y este es el que tenía yo antes Venga, vamos a dejar este, tío Me gusta Esta barbita así de interesante, tío Para ligar con chicas Sí, sí Ahí, ahí Venga, venga Está guay Vamos a salir de aquí ya Ya que estoy con pelo negro Me voy a comprar unas gafas, tío Las gafas me Me hacen tipo duro, tío Me voy a cambiar el traje Me voy a poner una Una cosa más A ver Vamos a ver ¡Oh! Me llama Lester A ver ¡Hola, colega! Soy yo Era, ¿eh? Un mijo que estaba armando follón Por todo el estado Cárgate de él Y te pagaré bien ¡Ah! Vale Mata al objetivo ¿Y el objetivo cuál es? ¿El círculo? ¿Relleno? ¿O sin rellenar? A ver Vamos a ver en el mapa, tío Vamos a ver en el mapa Ahí ¿Este es el objetivo? ¿Otros jugadores? No, este no Este es Aquí, este será, ¿no? El objetivo Creo yo Sí, este es el objetivo ¡Oh, vaya! Pero no Hoy vamos a Vamos a hacer lo que vamos a hacer Y ahora es comprar ropa, tío Que es mucho más importante Que ir a por esos Ahí, ahí Vale Por ahí tenemos un amigo suscriptor Que están dando No sé dónde está, pero Vale Vamos a ver Aquí La tienda de ropa Perfecto Vamos a aparcar el coche aquí Todo fashion Vamos a ir a A cursos de aviación Con lo que hay que Hay que ir bien preparado Perfecto Entramos Y vamos a comprar Vaqueros A ver En serio, tío Qué feos Qué feos, chaval No, estos no Me gustan Venga, estos mismos Que ya tengo comprados Voy a ver Pantanones de trabajo No Pantanones Pantanones cortos De bolsillo Deportivos Chinos No Vale El pantalón Ya está Las gafas No Estas Que son Mira, partes de abajo No, las de arriba Quiero Aquí no hay nada Esto Partes de arriba Aquí, aquí, aquí No Chaquetas de cuero Oh Queda guay, chaval Queda guay Ostras, tres mil pavos Tío Oh Esta, esta queda Tomorona, chaval Uf, hay aquí bonitas, eh Han puesto Ostras, es que cuesta Tres mil y pico pavos, tío Seis mil, tío Seis mil pavos Una chaqueta, tío En serio Me Me tienen que estar Vacilando, tío Pues me voy a pillar Por puro capricho Esta, eh Tres Buah Que daño, tío Chaqueta de chandal Camisetas ¿Alguien sabe por qué no se me quita el blindaje, tío? Es que no sé por qué no se me quita el blindaje Mira, mira, mira Que pintas de tío duro tengo Ahora cojo el coche deportivo Y ya lo flipo, chaval Me estoy volviendo, vamos Vámonos ahora A las clases de aviación ¿Dónde están las clases de aviación? A ver Por aquí andan, ¿no? En el Supongo que A ver Esto es Escuela de vuelo Sí Pues esto sea la escuela de vuelo Vamos a la escuela de vuelo Ya, eh Lo tengo hecho en el En el modo Eh, eh, eh Eh What? Ah Que es un banshee, tío Uy, bro Vale, es que Estoy buscando el coche nuevo Eh Ahí está Gastán Espera Vamos Espera, espera Ahora, ahora Chat No, acceso Ahí, ahí Entra, entra, entra Vale, ahí Perfecto Venga, vámonos Uy, que me choco Vale Bueno, ya sabéis que Daztan, bueno Es un suscriptor que llevo ya tiempo con él Eh, me ha comentado bastantes veces y tal Y bueno Ya hemos jugado bastantes veces por GTA Online Ya, ya os digo Por ejemplo, como os he puesto antes en el mensaje que os unieseis Él se ha unido a mi partida Uy Él se ha unido a mi partida Y estamos jugando tranquilamente O sea, lo que os digo, ¿vale? Y bueno, esto en directo ya Pues mejor todavía, ¿no? Os veréis ahí en la gran pantalla Vale Pues vámonos a las clases de aviación Opa Vamos, vamos A ver si Daztan también hace Es que no sé cómo Cómo se hagan en el multijugador No sé si se hagan más de uno a la vez O no sé La verdad que no tengo ni idea Vamos a probarlo Y bueno, el coche nuevo pues dejamos para otro día Está bastante bien el coche El coche nuevo es un Uy, uy, uy Vale Eh, no, mierda Me he confundido de carretera Vale El coche nuevo es un coche de estos antiguos Más que el caro Más el caro Buah, es que yo con mi inglés, tío Buah Vale, ahí Y está bastante bien Lo que menos me gusta es la La parte de atrás La parte trasera del coche Eso es lo que menos me gusta La delantera es súper bonita Uopa Bien Pues ahí tenemos cerca el La escuela de vuelo A ver Y a ver cuándo mete los atracos, tío Que ya Yo seguiré diciendo que me te dan cerca La salida de De GTA En PC Y en las otras consolas, tío He dicho desde el principio Y lo sigo diciendo Vale, hemos llegado Ah, si este viene preparado Muy buena, tío Vale Pues Este viene ya Joder Con todo el traje y todo, tío Mira, mira, ahí viene el tío La leche Entramos en la escuela de vuelo Y vamos a ver lo bueno que somos pilotando Tengo que decir que llevo tiempo sin pilotar En GTA Con lo que no me echéis No me digáis en los comentarios Que paquete eres, tío Vale Que llevo tiempo sin pilotar Que quieres, ya sabes El trabajo y el curro, ya sabes Vale Empezamos por aquí Aprende a hacer un rizo exterior Un rizo exterior, chaval Vamos a aprender de peinados hoy Que flipáis, eh A ver Bueno, he cortado el cachito este Porque, bueno No me he enterado de lo que era el rizo exterior He estado probando varias cosas Hasta que por fin me he enterado De lo que va el rizo exterior Coño, ya era hora Es una vuelta hacia abajo Sin más Una vuelta Campana Pero hacia abajo No, vuelta a campana No Bueno, si ya me entendéis, ¿no? Y bueno Haremos esta prueba Y lo dejaremos aquí Un vídeo cortito Ya os he dicho por qué es Por la mudanza Que necesito subir varios vídeos Para que tengáis uno cada día, ¿vale? Ahí Vale Nivel al avión Y ahora Rizo exterior Vale Bien Lo hemos completado Ya puedes nivelarlo Vaya paquete Pero es que no es tan malo como pareces Oh Claro que no es tan malo Pasando por debajo del puente ¿Qué puente? ¿En serio? Oh 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 No No O sea ¿Habéis visto, no? He entrado dentro del tipo de oro Y me ha cogido de plata, tío ¿Habéis visto, no? No, no, no No, medalla plata No, tío He terminado con oro ¿Habéis visto, no? Repetirlo O sea Si no lo habéis visto Repetirlo, ¿eh? Mira La chaqueta de cuero Ya me lo cubro No, que no Esto es una injusticia, tío Injusticia Pues voy a cortar una parte Y voy a repetirla otra vez Y justo voy a poner a lo último Y voy a conseguirlo Cago en la leche Qué rabia me da No, de verdad, ¿eh? Me dan pa' atrás estas cosas, tío Porque, claro Yo he entrado bien, tío ¿Yo qué culpa tengo de que El juego sea tonto Y me haga dos segundos más tarde El esto? Me cuente dos segundos más tarde Mira, mira, mira El tiempo, tío Joder Vamos, gente A por el puente, chaval A por el puente A por el puente A por el puente Yo puedo Yo puedo Yo puedo ¡Yo puedo! Ya está ¿Siete? ¡Sí! ¡Sí! Medalla de oro Y vamos a dejar la escuela de vuelo Con esta medalla de oro ¿Me dan dinero? A ver Dame dinero Pendejo A ver Eh ¿A que no me da dinero? ¡Oh! 4.500 Ya me he cubierto el corte de pelo En la ropa y todo Con lo que, bueno Ha sido un capítulo productivo Dentro de lo que cabe, ¿no? Creo yo, vamos No sé He gastado dinero También he He conseguido Con lo que, bueno Y ya os digo Tengo todos los oros En el GTA individual, ¿eh? Voy a salir de aquí Voy a coger mi cochecito ¿Seguro que quieres? Sí Sí, sí, sí Voy a salir Soy un experto, tío Es que este nivel ya lo rebaso, tío No, broma, broma Eh, pues vamos a dejar el capítulo de aquí Voy a ir para casita Para casita, para casita A ver, corta tu paracaídas Ah, vale Y ya os digo Tengo muchísimas ganas de hacerlo en directo, tío Con la gente O sea, va a ser Muy épico O sea Los eventos en directo Y ya está puesta la fibra y todo Con lo que el 27 y el 28 Haré dos directos Para probar Va a ser simplemente pruebas No me digáis nada Simplemente son pruebas Si fallan, fallan Si no fallan, no fallan Pero son pruebas ¿Vale? El 1 de septiembre Empezaré ya con los directos ya fijos Supongo que todo irá bien No, no No creo que nada salga mal O espero que nada salga mal Y simplemente vosotros Estáos atentos al canal Casi siempre andará sobre las 6 7 los directos Por ahí andarán Las 8 es demasiado tarde igual O igual a las 8 también, ¿eh? No sé O igual habrá 3 directos O 2 directos No sé Es que hay tantas posibilidades Con los directos Porque claro Todo el tiempo que Que me paso editando el vídeo Me paso subiendo el vídeo Pues Puedo disfrutarlo con vosotros En el directo O sea Ese tiempo que yo Antes malgastaba O malgastaba O gastaba En otro sitio Pues ahora puedo hacerlo Tranquilamente jugando con vosotros Y yo creo que Para mí va a ser más satisfactorio Voy a jugar más Y vosotros vais a poder jugar más conmigo Y salir de los vídeos además O sea Es que es Es todo perfecto Y esto que no carga Pero que coño tiene Ay Concha de la madre Ah por cierto La concha de la madre De tu madre No No se dice en España Se dice en Argentina Lo que pasa que Ya sabes De escuchar a los argentinos Pues ya sabes Se te quedan unas palabras así Tontas Que lo vuelves a repetir Y se te queda Y la concha de tu madre Es una de ellas Y Y quilombo es otra tío Menudo quilombo Que me montaste ¿Eh? ¿Mi coche? Ah está ahí Que susto Vale vale Perfecto Dastan nos ha acompañado En una parte del vídeo Pero bueno No podía acompañarnos En este cacho Con lo que bueno Un saludito a ti Dastan Por participar en el vídeo ¡Eh! Que el coche está arriba ¿Serán? ¿Cerdos? Mira mira Me gusta esta ropa Me hace Sí, sí, sí Me gusta Y además el corte de pedo Me favorece No creéis vosotros A ver Ahí está Ahí está el coche Mira Alguien más ha aparcado también ahí Pero el mío es mucho mejor No cabe duda ¿No? Vale ¡Oh! Si está arreglado el coche y todo ¡Umm! Vale Perfecto Pues vamos a casita Bueno primero Espera ¿Cómo eran los marcadores rápidos? A ver GPS Vehículo Ammunition Ahí Esta es mi casa Me parece Eh ¿Por qué no? ¿Por qué no me marca? Ninguna Ahí Vale 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 Ahí Ahí Perfecto Pues vamos a nuestra casita Para dejar el vídeo La verdad que me encanta este juego Tío No lo juego Porque es que tengo Mil cosas para jugar De verdad Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Que lo he destrozado Y tengo mil cosas para jugar De verdad Y no me da tiempo de jugar Tengo muchísimas ganas De comprarlo En En PS4 Pero muchísimas además En PC No sé qué haré También tengo ganas De meterle mods Y así Pero Pero Principalmente soy Consolero Sobre todo Para estos juegos La verdad ¡Ah! Me querían dar Uy Se estaban disparando ¿Qué coño Estarían haciendo? El otro estaba llevando Al garaje El coche Para Para dejarlo Limpito Para entregar Vale Ese está quieto ¡Wow! Que leche vamos Chaval Somos Eh Solicitud amigo Discover ¿Eh? ¡Ay! Dios Dios Vale, vale Mira Me va a venir bien Para comentar una cosita más Me va a venir bien En la Play 3 No sé qué pasa en la PSN Que los amigos de Play 3 Y Play 4 Se intercambian Como ya sabéis Que el límite de amigos En Play 4 Es 2.000 Y aquí es 100 Y se intercambian Entre ellos Entonces Muchos amigos Que tenían la Play 3 Y me ha pasado Tanto con Tony Me ha pasado con Johnny Me ha pasado con mucha gente conocida Eh Y Se intercambian Y no puedo jugar en la Play 3 Con ellos Con lo que tengo que borrarles En la Play 4 Borrar a alguien en la Play 3 Y volver A coger la invitación Ya lo siento muchísimo A los que os ¡Oh! ¡Curra! ¡Toma! Hostia Que leche me he pegado Eh Lo siento mucho A los que os ocurra esto Me... O sea De verdad Lo siento muchísimo Pero es que no quiero borrar a nadie En la Play 3 Tío O sea Sois mis suscriptores Y todos en realidad ¿No? A no ser que haya uno que Que lleve mucho tiempo Que no ha aparecido O lo que sea Pero Pero no quiero borraros Por eso Lo siento mucho A los que Os cambian así Por eso Uniros a mi crew Está en la misma descripción Uniros a la crew Y así También Os puedo invitar Como de la crew Y no solo de amigos ¿Vale? Pues nada Espero que os haya gustado Este capítulo de GTA Si queréis más Votad el vídeo Comentadlo Y ya sabéis Bueno Ya os he comentado los directos Y nos vemos en la siguiente Adiós Adiós